y carlos vaya esto es el más mayor de 30 años la liga media estos son los pequeños los más pequeños que edades el torneo que estamos bueno yo tengo de 12 años 13 y 14 ese es un equipo luego esta el de 15 16 y 17 ok la liga media el más mayor tiene 31 yo creo que la mayoría lo conoce y chinga que también importaron aja ok arrastrado le hemos dado a nosotros hasta aburrido está aburrido ese de carlos vamos a hacer los retos de una vez por si por aprovechando que está usted por acá todavía nosotras papi fútbol jugamos ya nosotras papi fútbol nosotras papi fútbol no se puede hacer la calidad pero en cemento no se rapidito tiene que ser el engramado y miren los bichos ya están trabajando ay pero en el palito están amarrando que ingratos me aunque yo pensé que el palito pero no puede levantar más bueno en chambones más arriba nos bajaron porque el palo está aquí vamos a poner algo dice pero como para que no le quede muy alto la escalera bueno ya está chugar ya vamos a acabar y es que ahorita y esto que está temprano que llevan los bichos ya llevan los cuchillos ya llevan los que van a ocupar los premios no sé quién le van a la angie y las arcas las que le van a matar ni siquiera se revocaron yo me lo traje este por cualquier cosa ese no ese yo lo tengo allí estamos la agarrada así más peleando la hija mira como lo tiene y vos queriéndose la agarra que tal lo agarras y lo agarras si pero no eviten ahí se nos va a bajar porque el palito ese no lo podemos manipular no pueden amarrar ahí pero yo lo que decía es que mejor hubieran amarrado más arriba de los postres pero hay que quedar así y ese que tiene pues es que ese yo lo tenía allí si nadie es dueño de nada las cosas están para usarse hay que le dieron del tamaño me dijo que él se equivocó al principio los estaba haciendo muy grandes y no le alcanzó la masa no pero es que en realidad ese tamaño es el que necesitábamos por eso pero dice que después lo va a recompensar no 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 yo solo de aquí hay que darle allá que primero llega la flama a la más viva llegan primero y cuando ven que comida llegan todos mira que como estabuza miren miren esta abierta esta vez para correr por eso están pendientes de prueba que no se van de un solo no tan gordo esa como 30 libras iba ayer a la una casi y él todavía en vivo a la una cámara porque crees que anda la cara toda acabada ya una de dos de la mañana los ojos están consumiendo cuando se pone nerviosa le va a estar color va así es uno también cuando se enoja eso le crece cuando hay bastante frío mire yo nunca lo había visto no me ha fijado cuando haya puesto atención porque le sale ahí porque de otro día son pelo como pelo de cepillo como pelo de vaca de animal de cola de caballo algo tiene que tener con la hembra quizás como la barbita si los de aquel lado es que vamos a dar voy a este sarca y sarca yanji sí pero como él sí lo vamos a ocupar pero él está ocupado allá así que si no viene aquí entonces vamos a tener que subir nosotros acabo de venir mire se me metió yo y lo tuve que volver a sacar y ese animal pesa se recuerda son cuatro o sea que estos cuatro van para vaya angie sarca son dos suyos y dos de las arcas se ven que pesan esos animales si de él vamos no 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 vamos a le agarrarlo le aguantará cuidado con los picos de los ojos son más rápidos no cuidado con las garras esos son la arroz arroz ahí está y después de la salga para que la red para este lado no está los dos es que los cuatro están aquí los cuatro van los cuatro de aquí van voy a agarrar todo y hay de halang y que a lo que quieran y aquella chumpa lo que hagan deje lo que vayan para allá ya está seco aquí lo andaba espantando para este lado y ustedes otra vez no tenía uno pero si no sería me seguía y no le digan nada me queda como la guerra como tienen que agarrar de que vaya como hace si es chumpe si no te hace nada esto te hace tanto que? ya abrazalo vaya ven si! no te venga a caber todos sus vibradores por ejemplo eso agarrá lo fuerte a cual? no hay maíz ya esta caro maíz si pero no hay no creo que hasta eso te gane la la sarca Angie supongo ella sirve eso en este palito si ese de pequinés venga le andy que bien que bueno Angie que bueno la otra pata la agarró la cola enъ portal y venga el cual es en el painted fights no es es no son pollos ni gallinas no pero porque están enojados como son que le tienen encima mire agarralo vaya a ver que si lucha por su vida bonito